Música Hermosas que onda, oigan buenas tardes, las vuelvo a saludar, en la mañana yo las había saludado, les había grabado un poco lo que había sido mi día, pero que creen que me pasó, no me van a creer, entonces, le estaba sacando la memoria, quería pasar a la computadora, no entraba a lo que es el adaptador, lo levanté, lo bajé, para no serles el cuento largo, se me quebró la hinche memoria, o sea, ahora, aquí tenía muchos clips guardados de mis hijos, de Micaela cuando nació, y no los quería borrar por nada, o sea, borraba videos que iba grabando diario, pero eso los dejaba y se me quebró, y ahora me da miedo meterla y que se atore ahí, y ya, o sea, no poder hacer nada, no sé qué hacer, estoy sufriendo, estoy mirando el video de Laura, o sea, no sé qué voy a hacer de comer, estoy descongelando carne, ya saben que si no me gusta la carne, pero pues bueno, lo que vamos a comer, ay no, no, ni cosas, no, y pues compré esta memoria que se supone que es muy rápida, graba en 4K, lo único bueno es que, vamos a ver el lado positivo, este es una mejor memoria, una mejor calidad, y se supone que va a ser una mejor calidad de video. Entonces les voy a mostrar algunas compras de, 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 de Walmart, ahorita fui a Walmart, así como que de pisa y corre, porque de hecho compré, hice la compra online, y únicamente fui por las cosas, entonces, compré el regalo, fíjense, qué buena esposa soy, la verdad, de compré a mi esposo ya su regalo el 14 de febrero, y es el mejor regalo que le voy a poder dar, ¿por qué? Porque no va a tener que estarse preocupando por barrer cuando yo no estoy. Le compré una robotina, veanla, ahí luego les platico si está padre o no, la verdad que se me hizo un súper precio, me costó un 129 dólares, regularmente esas cuestan más de 200, 300, hasta 700, he mirado, creo que es una Samsung, que vale como 800, carísima, pero bueno, este es 129, aquí está chiquito, es, es puro piso, entonces siento que está fácil y va a funcionar muy bien, eso quiero pensar yo. Y también dos cereales, o sea, mis súper compras de Walmart, súper haul, a mí casi no me gusta ir a la Walmart, chiquita. Y unas topas, ya saben, estas topas no deben de faltar, porque pues son muy prácticas. Y para finalizar, ya todo venía para acá, ya veníamos en camino y dije voy a llegar, ya de casualidad vamos a la farmacia, a ver si están las máscaras estas de Maybelline que están, o sea, en todos, en todas partes las están mirando, pero no la había encontrado, ya la había buscado online y todo en Walmart, en Target, en otras farmacias, CVS y no la encontré. Ahorita es pura casualidad, fue así como que, a ver, me voy a bajar y encontré, compré tres. Una para mí, una para Trichel y pues otra. A ver si ahorita me animo y grabo un video. Ojalá que sí. Y pues vamos a abrir, vamos a abrir la robotina, a ver qué, a ver qué, vamos a conectarla de nuevo. Hay que encontrarle un buen lugar, ¿dónde está? Acá, yo creo que acá la voy a poner. Yo creo que sí. Vamos a abrirla. Ustedes me van a ver de aquí. Fíjense, y se lo voy a abrir, es más, antes, se lo voy a entregar antes de 14. Entonces, él no sabe. O sea, le voy a dar la sorpresa cuando llegue. Esto supongo yo pues que es una marca como chingada, ¿verdad? Pero se ve bien, o sea, se ve bien hasta mejor que la que yo tengo. La verdad. Está muy moderna. Tiene todo perfectamente empaquetado. Y ahorita atrás, ahí quedó el regalo. Bien. Switch on. Ok. Vamos a quitarle esto. Esto. Vamos a quitarle esto de este lado. Y, a ver, estos. Estos son unos cerrillitos que vienen aquí. De hecho, traen repuestos. A ver, vamos, las voy a poner aquí mejor para que lo miren bien. Porque así como que Brenda, pues no, 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 no explica muy bien la Brenda. Entonces, estos son los que les digo, ¿qué? ¿Qué van aquí? Ay, Dios. Pero, ¿qué ha pasado? Ahí está. Qué obvio tiene en su lado, Brenda. Ahí está. Ahí está. Y, a ver, trae hasta las pilas para el control. No sé, no, no. Y también trae una aplicación. Lo puedes hacer del teléfono. Entonces, está bien padre, chicas. 129. Este ya trae el filtro. Sí, aquí ya trae un filtro. Esto es lo que no entiendo. ¿Cómo para qué? Ahí anda buscando su base para cargarse. Yo creo que... Ajá, voy a mover el bote de basura. Ese bote va a ser para gustar de ese. Mira, me espero. Nada más voy a dejar eso. Cosas, estoy en shock. Sí. Mis pestañas. O sea, y eso que solamente fui a que me las... O sea, me las puse una vez. Y ya la siguiente fui, pues, al relleno. Y no pude creer que, o sea... En un mes y medio, me quedé sin pestañas. O sea, entonces, ¿qué pasó cuando me quité después como de un año y medio, dos años? Miro bien diferente. O sea, es que no traigo rímel ni nada. Porque ahorita quiero grabar un video de este rímel. Entonces, por eso me despuntan. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, ya ando súper bañadita. Esa cámara no la puse a cargar. Pero bueno, voy a hacer de comer. Bueno, mi esposo y Bernabé fueron a cortarse el cabello. Entonces, les encargué que me trajeran unas cosas para la comida. Ayer no sabía qué hacer. No, ayer creo que ni les grabé. No, sí les grabé un poco. Pero bueno, ayer batallé porque no tenía imaginación para hacer de comer. Pero hoy en la mañana estaba mirando un TikTok de un espagueti que es en crema de elote. ¿Con qué los sirvieron? Ahí los sirvieron sin nada. Pero yo voy a hacer camarones y voy a hacer pollo para ponerlo arriba. Y le voy a poner pues verdura. Para que saben como verdurita con pasta y todo. Va a quedar delicioso. Delicioso, señoras y señoritas. Entonces, les voy a grabar al rato la receta. Esa receta, o sea, me inspiré en un video que miren TikTok. Yo lo voy a cambiar. Lo voy a hacer a mi modo. Pero pues la idea, de ahí la agarré. Igual les voy a grabar. Ahorita se me seca el cabello solo. Para peinármelo. Oigan chicas, en letsglowbeauty.com está el envío gratis. Así que aprovechen, aprovechen. Este fin de semana va a estar el envío gratis. Y qué más. De hecho, ahorita me terminé el shampoo. Lo acabo de tirar. El bote, todavía era el bote anterior. Ahorita ya cambiaron la presentación. Pero aquí también tengo el... Es la queratina. La primera presentación que hubo. Entonces, dije, wow. O sea, se han cambiado bastante los empaques. Ahora están mucho más bonitos. Y pues sí, voy a ver si ahorita empiezo a ver una serie. Que ayer encontré. Ya voy a dejar tanto... Habla, habla. ¡Oh! Actualización sobre la robotina que compré. ¿Dónde está? Se atoró bajo el sillón. Ay, eso es lo que me chocó. Que cabe perfecto abajo del sillón. Y por ahí sí atora. Este... Está súper bien. Súper, súper. Ya tengo aquí el sartén, chicas. Voy a poner dos ajos con cebolla. La voy a... Que se quede así como bien guisadita. Vamos a moverlo para allá, para acá, para allá, para acá. Tengo el agua hirviendo también aquí. Que es para poner ahorita la pasta. Nada más que... O sea, el agua la puse hirviendo, ya no lo estáis viendo. Ya que estaba... Se me olvidó prender la cámara, chicas. Pero ya que estaba la cebolla bien doradita y el ajo, Agregue el elote, así sin... Sin el agua que trae. O sea, solamente los granitos de elote. Y también lo voy a súper dorar. Ya que esto está como muy bien guisado el elote, le agregué una taza de crema agria. Aquí. Y le di vueltas, lo calenté, lo dejé que hirviera. Y ya después aquí puse media barra de queso Philadelphia y una taza de leche, pues leche fresca, así normal. Ahorita voy a poner todo aquí en este vaso para licuarlo. Dejé un poquito de granos de elote aquí. Y le voy a agregar una cucharada de mantequilla para dorarlo. Y ya después, ya cuando esto esté así como que doradito, ya voy a agregar la cremita que me salió con la mezcla. La mezcla ya lista. Aquí ya voy a agregar lo que es esta. Ay, bueno, la pude abrir. Aquí ya tengo los camarones que, miren, parecen los de la sopa maruchan. Están súper chiquitos. Vean esto. Y esto ya está listo. Ahorita le voy a quitar esa agua, le voy a poner agua helada. Y a los villos les voy a cocinar pollo con verdura. O sea, con la misma verdura y el pollo porque no les gusta el camarón. Esto pues ya lo herví. O sea, cuando empezaron a servir brujitas ya lo agregué a la pasta. Y ahora sí pues vamos a mezclar. Huele delicioso, chicas, de verdad. Súper delicioso. Quedó, chicas, la verdad que sí. Súper, súper rico. Vean. Sí, los camarones me tienen traumada. Parecen de sopa maruchan de chiquitos. ¡Guau, Mica! ¡Mira! ¡Guau! ¡Qué bonito! Me vine a Sara y encontré estos zapatos para Micaela. Esos imágenes súper bonitos. Están en el área de niños, pero no me gustaron para ellos. Entonces se los voy a llevar. Esas gotitas las tiene Mica también, pero... Ahorita están en descuento. Hay un montón de cosas súper bonitas, así que me voy a quedar aquí un buen rato. A ver. A ver qué encuentro. Este set me gusta. Le voy agarrando de esto. Le arranca. Mica. Micaela. Déjame ver. Oye. Ay, ya se le salió el mojito. No se dice qué, se dice mande. Mira la niña. Entonces les voy a mostrar las compras que hice para Micaela en Sara. Algunas cosas le encontré en lo que son las ofertas y otras cosas pues no. De hecho trae unos tenis puestos que le compré que me encantaron, pero pues yo llegué y ya quería ponérselos. Quería medírselos para si no, pues a ver, ir a cambiarlos mañana. Pero entonces voy a voltear desde la cámara para que vean y les... Pantaloncito que de hecho aquí en la cámara se mira más largo de lo que en realidad está. Me costó esto. La verdad que se me hace que está súper bonito. Y este me gustó para ponérselo con este que es como básico. Así. Yo creo que mañana se lo puedo poner este. Le compré también estos jeans que parecen como unos mom jeans. Este es talla 2, 3. Porque el 4, ahorita ya le estoy comprando como que talla 4, venía muy grande. Entonces le agarré este que es talla 2, 3. Y quiero medírselo ahorita, pero pues no sé, no se ha dejado. Este set también que me encantó es el suéter con sus leggings. Me encantan esto de Sara. No saben cómo amo estos sets porque se me hacen bien cómodos. Siento que andan bien a gusto y se miran cambiaditas. O sea, súper bonitas. Y también este que es como que el mismo estilo. Pero este es de la Mimi. Y este son los leggings. Y ahorita les voy a enseñar los tenis. ¡Qué bonitos los zapatos de la Mika! A ver, Mika, ven para mirártelos. Volteate del lado. A ver, volteate así. A ver, enséñame los Miki. Enséñame los Miki Mouse. Acá, de este lado. ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Mikaela! ¡Mikaela! ¡Voltea, Mikaela! ¡Viva, bye! ¡Buenas noches, Guti! ¡Nai! ¡Nai! Y hermosas. Pues aquí me voy a despedir ya de este vlog para editarlo de una vez. Vean, de hecho acabo de agarrar esto y la memoria. Para mientras estoy aquí tomándome un vinito, voy a editarlo hoy. Ni siquiera me peiné. Vean, se me secó el cabello. A lo loco y así lo he traído. Pero como me puse la queratina, pues por eso no se me esponja ni nada. Lo traigo súper bien. Entonces, nos vemos mañana. ¿Qué vas a decir? Bye. Un besote. Nos vemos. ¡Chao! 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 ¡Chao!